Sale por nosotros, somos los de Nogales, totalmente en vivo, aquí con el compa Paco, detrás de las cámaras, el compa Edgar, en el audio, vámonos pues dice más o menos, este corredazo ya por nombre, yo fui el elegante, ¡suena! Aprendí a ser guerrilleros de sed, bebé por la magisteria, y fue creciendo y se puso a tirar, en la jornada lo veían pasar, por toda la ciudad, arroz que lugar, se fue milianar, todo fue cambiando, para bien, también para mal, cayó su papá, y aquel niño blanco, se metió en ruedas, Chaval, fue un sol, dado en las pilas del vago, su hermano, cortito, el tostol y su pan, el racamón, el para rebajar, activo al patrullar, listo pa' accionar, en cualquier lugar, muro pa' delante, y del tal, para su rival, y el champo Guzmán, yo fui el elegante. Música 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 Música